Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Muchísimas gracias por sus preguntas. Estamos aquí continuando con la sección de buzón. Como les comenté en el buzón pasado, como ya son muchos comentarios por video, traten de ponerme sus preguntas en las secciones de buzón o en los medios que tenemos, en la página o el Facebook y demás, o directamente al correo. De esa manera voy a tratar de concentrarme. Sé que todos los que me escriben en buzón, pues ahí vienen el juguito, la carnita para sacar estas preguntas. Y cuando vea los otros videos, como un review o dedos arriba, dedos abajo, lo que sea, sé que ahí quizá no van a venir. De todas maneras lo reviso, pero vamos a tratar de concentrarnos así para yo sacar mejor las preguntas y que no se me pase. Comenzamos. Emilia Herrera me pregunta también, desde el buzón pasado terminamos con ella y empezamos con ella porque quedamos a la mitad de sus preguntas. Emilia Herrera me pregunta, ¿podrían subir otra vez los cortos de los reyes de la colonia? Es decir, la familia en la cual basamos la película Marcianos contra Mexicanos. Son unos cortos que sacamos durante el Mundial en Brasil y eran unos cortos que crearon por Azteca. Son 32 cortos por las peripecias de esta familia con el diseño anterior que tenía el dibujo. Fíjate que no puedo sacarlos porque los derechos los sigue teniendo TV Azteca por un año más. En cuanto se reviertan, claro que los voy a sacar, por supuesto. De hecho, estamos teniendo un proyecto nosotros como tenemos tantas propiedades que no se pueden vender porque no los quieren. Los otros estudios nos han dicho, no, no es mi perfil o no lo quiero simplemente. Y dijimos, bueno, si encontramos la forma de capitalizarnos, saquémoslos nosotros. Entonces vamos a sacar una página donde estén todos nuestros productos juntos. No nada más los de huevos, ¿no? Pero ahí van a estar esta familia. Entonces eso ya iré anunciando. Pero por lo pronto, no. ¿Dónde los encuentras? Los encuentras en páginas de Azteca. Así ponle, videos de la colonia Azteca. Creo que por ahí encuentras alguno. Acá en Estados Unidos yo los busqué y me dice, no tienes permiso para ver esto y cosas así. Entonces creo que en México podrías encontrarlos así. También me vuelves a comentar sobre el grupo que está sacando todos los memes de El General y El Nerd. Este, que lo siguen buscando y quieren más material. Hay lo que hay. Este, no hay mucho. Hemos sacado por ahí arte, pero no, no estamos dibujando más ni vamos a dibujar cortos porque cuesta dinero y porque pues no dio marcianos. Pero gracias por el apoyo. Me encanta que esté ese grupo de fan arts atrás de El General y El Nerd. Me gusta que lo tomen como bandera. Me parece, es un honor, es un orgullo. Gustavo Grijalva, ¿por qué de repente hay películas cuyo título no se traduce o no se traduce completamente? Como por ejemplo The Disastered Artist, obra maestra. ¿Podrías hacer un top personal de documentales? Muy bien. Bien te contestaron ahí que ya lo hice en otro buzón que quizá tú todavía no eras miembro del equipo, no estabas suscrito a la página. Ya habíamos comentado eso. Te lo repito simplemente porque no vende. Es una cuestión de marketing. En ese entonces pusimos la película de Duro de Cuidar que en inglés fue The Hitman's Bodyguard y en español Duro de Cuidar. The Hitman's Bodyguard en inglés, a lo mejor si te da la idea de una comedia, The Hitman's Bodyguard. Pero en español el guardaespalda del asesino de comedia no tiene nada el título y creo que no vendería. Pero si te digo Duro de Cuidar, te remito justamente a películas de nombres similares y que son claramente comedias. Es por eso, por marketing, para que se venda mejor, porque si no fracasan las películas. El título es clave. Entonces, por eso lo hace. Y tu segunda pregunta, ¿podrías hacer un top personal de documentales? Me pareció una gran idea. Ya la puse, ya la formé al top. Tengo formados top de soundtracks, top por década, top de actores que revivieron y ahora tengo el tuyo de top de documentales. Me tengo que poner las pilas con esa sección y también con la sección de obras maestras. Carolina Valenzuela, ¿piensas que Quentin Tarantino está sobrevalorado? No. De hecho, pienso que está devalorado. No está tan valorado. Tiene dos Óscares, pero solo por guión, que me parece un gran guionista. Django y Pulp Fiction. Fantásticas películas. Fantásticas. Sobre todo Pulp Fiction. Es mi favorita de Quentin Tarantino. Pero como director no lo han reconocido. Ha perdido por Inglourious Busters y por Pulp Fiction. Y la verdad es que, wow, es un gran director. Es un tipo que tiene un estilo muy único que nos ha traído tantas cosas al cine como, por ejemplo, su estilo de edición, su narrativa, el manejo de la música, el personaje Hard Boyle, esos personajes del cine negro norteamericano, no negro de afroamericano, sino lo que consideran la época del cine negro, como de espías, como de por allá, por el halcón mantés, Casa Blanca y demás. Ese Black Cinema, que tenía el personaje Hard Boyle, y lo trajo, lo sacó de allá y lo puso en un contexto moderno. Tiene un conocimiento del cine coreano, del cine oriental en general, espectacular, que lo vimos salir a la luz en Kill Bill. Tiene historias extraordinarias, personajes y villanos fantásticos. Los mejores monólogos del cine moderno para villanos. Ha tratado de reformar el western, ha tratado de reformar, insisto, el cine negro norteamericano. En fin, no se le ha dado el crédito que se le tiene que dar. Es un genio el tipo. Él como persona no lo sé, pero como cineasta es fantástico. Es de mis directores favoritos. María de los Ángeles, dos preguntas. La película Los ocho más odiados, de Quentin Tarantino, The Hateful Eight, ¿le gustó más que El asesinato del Expreso de Oriente? Bueno, ¿de cuál asesinato del Expreso de Oriente hablamos? El nuevo de Kenneth Branagh, no fui muy fan. Mientras que la película original, sí, sí me gustó más. Y The Hateful Eight, en particular, no es de mis películas favoritas de Tarantino. Me gustó que estuvo filmada en Panavision, 70 milímetros. Yo tuve la oportunidad de verla en 70 milímetros. Entonces tiene unos encuadres que no ves hoy en día. O sea, fantásticos, increíbles, sin más copos, una cosa increíble. Pero, su historia no me gustó mucho. Sentía que estaba viendo Perros de Reserva en el oeste. Y dije, ay, esta ya la había visto nada más que ahora es de vaqueros. Entonces, creo que me gusta más El Expreso de Oriente, la anterior, la vieja. Y después sería The Hateful Eight y después El Expreso de Oriente de Kenneth Branagh. Y tu segunda pregunta, ¿cuál es tu opinión del gran Hotel Budapest de Wes Anderson? Me encanta. Wes Anderson es un cineasta que tiene un ojo y un estilo único. Eso es muy difícil. Y además, es divertido. Es ver eso y dices, estoy en una fantasía, estoy en un cuento. Divertido, oscuro e increíblemente raro. Pero me gusta. Es muy atractivo Wes Anderson. Entonces, si me gusta, le pondría yo 90. Passengers, también me preguntas. No me gustó. Me pareció bastante malona. que tenía una tesis interesante, pero desarrollada de una manera superficial. No me gusta ver a Chris Pratt y a Jennifer Lawrence en esos papeles. Me parecen dos tipos superficialones. Entonces, no me interesó sus personajes. Y tan es así que la trama no explora lo que es estar solo con una persona el resto de tu vida. no lo explora, sino que tiene que mantenerse una trama espacial ahí medio jaladona para terminar siendo una cosa medio moralina y llena de arbolitos. Y entonces, no me pareció malona. Yo no tuve la oportunidad de calificarla porque no la vi a tiempo. Después la vi ya en video y entonces ya no le puse calificación. No hay review. le pondría 60. De hecho, 58. Y también me preguntas por The Surprise, Amor por sorpresa de Mike Van Dimm. Bueno, esa no la vi. Y cuando me dijiste dije, ¿y esta cuál es? Puse a buscar el trailer y se me antojó. Entonces, esa te la debo. Edwin Sánchez, ¿a qué se refieren cuando dicen que un director es buen director de actores si se supone que un director no debe decirle a los actores cómo actuar? ¿Qué es lo que hace un buen director de actores? Gran pregunta, gran pregunta, Edwin. Dicen que un mal director es aquel que se sienta frente a un actor y le dice, os para frente a un actor y le dice, hazle así, le dice cómo actuar o muévete para acá y demás. Un buen actor te diría, ¿y por qué? Esos directores consideran directores de tránsito. Vete para allá, mueves para acá, aquí llegas y haces esto. Sí puede pasar esas situaciones, sobre todo cuando hay efectos especiales. El actor espera que tú le digas dónde está el monstruo y dónde me tengo que mover y qué tiene que pasar. Pero cuando estamos hablando de películas en donde el drama es character-driven, no action-driven, son dos tipos de película. Action-driven es decir que la acción te va llevando, se espera mucho del director, de que sea medio director de tránsito en esa parte. y en character-driven, no, es decir, en donde la película está llevada por los personajes, no por la acción. Ahí no, ahí el director tiene que explorar con el actor cuál va a ser el personaje. Sin embargo, yo te digo, a ver, estoy seguro que has visto películas de Alejandro González y Ñarrito, películas donde, por ejemplo, Amores Perros o de Cuarón, que hicieron en México y que tú ves actores, que no voy a mencionar nombres, pero tú ves actores que has visto en otras películas y con González y Ñarrito actúan fantástico y con otros actores dices, con otros directores dices, ay, caray, esto está bastante chafiux. ¿Tiene algo que ver el director o es solo el guión o qué? Claro que tiene que ver el director. El director tiene que buscar la forma de ayudar al actor a sacar ese momento, esa emoción. Tiene que haber mucha comunicación, mucha interpretación del guión, mucha exploración conjunta. Tiene que haberla. El hecho de que ganen Óscares no solamente es por ellos, es porque el director fue con ellos en ese viaje y exploró. Te voy a dar una anécdota. En la película Glory, Denzel Washington, el personaje de Denzel Washington es el líder negro de un pelotón negro, un afroamericano. Y entonces, hay un momento en donde el comandante interpretado por Matthew Broderick le da de latigazos y en pocas palabras frente a todo su pelotón le está quitando, le está arrancando la autoridad y eso es algo que le duele mucho a Denzel Washington. El director, no recuerdo quién es Scott Hicks, creo que es Scott Hicks, no me creas, le dijo al cuate que le estaba dando de latigazos en la toma 3. Solo le permitió tres tomas Denzel porque le estaban dando de guamazos y dos latigazos. Entonces se volteaba Denzel, traía su cara dura y demás. Pero Scott Hicks decía o el director decía no, hay algo que me falla y secretamente le dijo al de los latigazos no te detengas, le sigues dando. Todos los buenos actores saben que hasta que no diga el director corte, no se corta y tú tienes que reaccionar a lo que esté sucediendo en ese momento para captar justamente eso en cámara. Y entonces viene el 1, 2, 3 y entonces ves el cambio de Denzel que dice ¡Ay cabrón! Este güey sigue 4, 5, 6 y entonces Denzel perdió el control igual que su personaje en un momento y se le escapa una pinche lágrima sin cambiar pero el rostro queda impávido se le escapa una lágrima viendo a cámara esta pinche lágrima y yo cuando la vi me penetró el arma ese momento y dije ¡Oh my God! ¡Qué gran actuación! Y después leí cómo logró Scott Hicks o el director insisto ya le puse que es Scott Hicks cómo logró esa escena y dije ¡Wow! ¡Qué valiente! Cuando dijo corte el director hizo y Denzel no dijo nada se fue a su tráiler y se acabó el día pero esa lágrima le valió un Oscar esa actuación penetra el alma de quien ve la película y dices Oscar ¿Sí? Eso hace por ejemplo González Iñare tú logras sacar a sus actores algo que dices ¿Cómo lo hace? ¿Qué manera de hablar con ellos de buscar de pedirles de evocarles imágenes de conversar con ellos de coacharlos de llevarlos para que tengan una actuación frente a cámara increíble que no son acartonadas que no son falsas que son muy netas que son muy reales que son increíbles Leonardo DiCaprio ganó su Oscar por González Iñárritu llevaba cinco nominaciones y pues ganó por González Iñárritu creo sin embargo que no fue la mejor actuación de Leonardo DiCaprio con respecto a otras pero de que ahí tiene algo que ver González Iñárritu pues sí Iñárritu como dicen acá WTFIS Creek What a Fizz Creek me dice ¿No han pensado en hacer algún canal de televisión sobre huevo cartoon o series de Netflix sobre los huevos? Bueno pues con Netflix nos hemos acercado pero no creas que es tan fácil este por ahí nos dijeron no a una serie y con respecto al canal de televisión de huevo cartoon sí se lo hemos pensado pero requiere el financiamiento que estamos buscando pero sí Grin Surin me dice ¿Alguna vez alguien te ha llegado con un guión para una película animada como a Guillermo le picharon en la conferencia? No, bueno muchísimas veces ya ahorita por cuestiones legales el departamento legal nos ha prohibido escuchar pitch de alguien más pues porque las coincidencias están pueden suceder yo he mencionado aquí que yo tenía una película muy similar a Coco por ejemplo y que la fui a pichar y que de hecho la vendía a Dreamworks y se fue a encajonar en una cosa ahí espantosa se empolvó en un cajón de Dreamworks pero yo la piché a Jeffrey Katzenberg directamente estábamos mi hermano y yo pichándolo con Salma Hayek que estaba con nosotros en el proyecto estábamos ahí en la sala con Jeffrey Katzenberg y le gustó y ahí dijo se las compro y era del Día de los Muertos de un niño con su perro se va al Día de los Muertos tiene que encontrar a su familia que son calaveritas de azúcar resolver sus problemas y regresar al mundo de los vivos a través de altares que en el mundo de los muertos eran una estación de trenes y encontrabas cuál era tu altar y así venías ¿me explico? esa era la película que pichamos a Katzenberg mucho antes de Coco y bueno sale Coco y la de Katzenberg la de Dreamworks se enterró se murió no pasó nada y sale Coco y dices mira era mi idea no así o sea no eran los personajes y no esa aventura y no el el cuate que canta nada de eso estaba evidentemente son diferentes pero tiene una base muy similar eso podría provocar una demanda para evitarnos eso y mira que las demandas están al día nosotros hemos decidido el departamento legal ha decidido no escuchar más pich de nadie porque si se parece en algo alguna producción que estamos encaminados tenemos treinta y tantas producciones o propiedades intelectuales que están buscando el momento de salir y si se llega a aparecer y llega después nuestra producción a ver la luz nos van a decir esta es mi idea y ha habido varios por ahí este pues oportunistas que han salido a decir inclusive que le hemos robado nosotros historias no es cierto yo registro cuanta pinche idea tengo la registro de inmediato para que tenga yo mi antigüedad y tenga yo exactamente todo con que defenderme y hasta ahorita siempre me he logrado defender bien he ganado todo pero no el departamento legal dijo no más ni un solo pitch se escucha en este ni se recibe un solo guión el drama una pregunta muy similar en algún día harán un concurso para elegir una historia llevar a la pantalla grande o cortometraje por lo mismo no tenemos muchas historias mi hermano y yo si algo hacemos es vomitar ideas entonces tenemos muchas historias este cuando suceda algo así es porque ya se nos acabaron o todas las historias no lograron ya venderse este y estamos como necesitados de entonces se haría una publicación así pero por lo pronto no Rodolfo me dice María Luna ¿tienes alguna reseña de Coco? sí te tomo la pregunta María porque muchos me preguntan constantemente sobre otros videos si tú entras a YouTube y ves la página del canal pues a lo mejor nada más ves cinco videos ahí y crees que a lo mejor esos son todos los videos de la sección dale click a la sección y te lleva llevo más de 400 videos creo o sea una locura entonces vete a la que dice reseñas o reviews y ahí están todas las películas enlistadas están evidentemente por orden de cómo han ido saliendo ¿no? la última reseña pues es creo que Ready Player no es la de la de ay no me acuerdo la de John Krasinski A Quiet Place creo que es esa la última reseña entonces vete hacia atrás ¿no? y ahí vas a encontrar Coco están dos con y sin spoilers así para las otras secciones también ahí van a encontrar Marcus Alfa ¡salúdame! Hola Marcus ¿cómo estás? Willy Olán mi pregunta tal vez es tonta pero es a final de cuentas una duda que tengo ¿reciben ganancia de una película emitida en sitios pirata? lo pregunto porque si no entonces ¿por qué no van y las borran? por lo menos de las páginas más comunes creo que todos saben cuáles son o tal vez se pierde más intentando quitarlas que dejándolas es una gran pregunta gracias Willy este mira no ganamos nada evidentemente la piratería es uno de los grandes problemas de todos los autores tanto en la música como en el cine como en todo evidentemente no se gana nada si hemos intentado quitar todas pero hay un proceso tienes que probar que tú eres el dueño y eso les lleva unos cuantos días hasta que YouTube o quien sea dice así es y lo baja ¿no? porque los estudios ya tienen algoritmos tan impresionantes que de inmediato captan el video y de inmediato viene la reclamación y hay un departamento legal o una parte del departamento legal exclusivamente trabajando en eso y entonces ves que videos yo mismo cuando saco un video y hay una imagen no sé si han dado cuenta que yo no saco imágenes en movimiento porque acá en Estados Unidos bueno inmediatamente me truenan por copyright claim ¿no? con un reclamo entonces imágenes pausadas me lo permiten pero de repente hay muchas imágenes pausadas que los algoritmos de los estudios dicen en él y me lo bajan de inmediato Carlos Alberto Garrido González me hace una aclaración en la respuesta sobre las princesas que si vamos a una película de princesas estilo Disney yo hablé de una princesa maya y dije no existe él me corrige ya existe hay una película que se llama Nicté y que básicamente es una princesa maya de nuestra antigua cultura conozco perfectamente a Ricardo Arnaiz lo estimo muchísimo le mando un gran abrazo porque hizo una gran película efectivamente Nicté se me pasó decirlo comentarlo en aquel buzón y por desgracia para Nicté que era una buena película por azar desde el destino salió a competir el mismo fin de semana que la película más taquillera de la historia del mundo Avatar y entonces pues caray que no hay nada que hacer ahí no es una lástima porque es una buena película y se merecía mucho más que lo que del dinero que hizo Chelupe Cruz ¿cuál versión de La Pasión de Cristo es mejor para ti? ¿la de 1977 con Robert Powell o la dirigida por Mel Gibson con Jim Caviezel me parece que era el nombre de Cristo del actor que interpretó Cristo? bueno de entrada son muy distintas son de distintos objetivos la de Robert Powell de 1977 debo decirte que no la acabé de ver la encontré en televisión y dije a ver la voy a ver y esa es una película que está buscando un sentido más bíblico más moral ético y religioso que otra cosa está tratando aunque tiene un repartazo tiene una cantidad de actores espectaculares tiene Anthony Quinn por ahí me parece en fin tiene un gran reparto pero el objetivo de esa película es como de decir oh wow Cristo me explico y es un mensaje de todo correcto mientras que Mel Gibson dijo que también es muy religioso pero dijo quiero decirles realmente si pasó esta pasión como se describe pasó así y vean ustedes lo que sufrió este pobre y vean ustedes realmente como fue y hubo gente que tuvo un impacto terrible emocional y por ahí hay leyenda urbana que hasta infartos dio o que por lo menos hospitalizaciones de gente que estaba viendo eso y no soportó por sus creencias este ver la madrina espectacular que le metieron me explico y ese era el objetivo de Mel Gibson pero además el drama y la forma en la que lo realizó desde el aspecto humano decir cabrón tengo miedo de lo que me va a pasar me van a meter una madrina épica para los anales de la historia y la tengo que vivir en paz y amor ay cabrón como le hago y el miedo que tuvo y esa parte humana que de Cristo no como plantean la figura de Cristo este a mi me pareció fantástica además en adameo antiguo cabrón no mames y con un diseño de producción brutal no la película de Mel Gibson es de las mejores películas que se han hecho de la historia además Mel Gibson es un extraordinario director ve sus tomas sus dramas wow por mucho esa de Mel Gibson John Jiménez me parece muy honesto decir que las cosas no salieron como salieron en la película de Marcianos pero me gustaría saber si se puede que lleve que parte de la culpa fue por el título de la película Marcianos contra Mexicanos a lo mejor limitas el público porque la haces como muy local toda la razón del mundo no se ha vendido la película en países como Europa y demás precisamente por lo mismo acá en en Latinoamérica en Latinoamérica se le tuvo que cambiar el título no se llama Marcianos contra Mexicanos se llama La Inversión Marciana o alguna cosa así precisamente por lo mismo Desmond Lisewski la siguiente película de huevos será igual de grosera y alborera como Marcianos no es una pues va a ser una franquicia así de adulta y te contesta bien Carlos Alberto Garrido no evidentemente no esto fue un experimento esto fue algo que queríamos hacer una nueva franquicia para adultos este venía Saturninos contra Mexicanos y venía el universo contra Mexicanos esas eran como las tres películas que queríamos hacer y eran una mamada estaban muy divertidas pero era otro nivel no hubo público listo no hay público se acabó ahí se queda este las películas de huevo ya tienen una historia es una franquicia hay que respetar hay que respetar dos cosas que es para niños que tiene una aventura que tiene otro mensaje que tiene es familiar y si tiene ciertos dobles sentidos que los niños no se les escapan y que el papá está tranquilo de ver la película decir ese chiste fue para mí no para mi hijo y lo entiendo yo y se acabó así van a ser las siguientes José Paredes ¿qué opina usted de la película El Cuervo de 1994? ¿le parece que el remake con Jason Momoa va a ser mejor? ¿va a ser bueno? esa película de Alex Proyas es una de mis favoritas El Cuervo véanla es brutal la película a mí me volvió loco en el cine la vi 15 veces la compré el soundtrack todo es una pena que el señor el hijo de Bruce Lee haya perdido la vida en esa película es terrible precisamente lo que comentábamos en el buzón pasado por un efecto práctico de una bala perdida una pistola y pum vale y le dieron y se fue ni modo igual que su papá filmando una película es una pena brutal pero me encanta esa película y ¿cómo va a ser la de Jason Momoa? pues no sé no hay nada todavía de Jason Momoa de esa película Jason Momoa me gusta no mucho me gusta hasta ahorita pues en los personajes que ha hecho ¿no? que el de Game of Thrones o el mismo Aquaman está bien pero de ahí en fuera no lo veo como muy este con mucho abanico de posibilidades del amigo entonces no sé vamos a ver muchísimas gracias si les gustó el video por favor denle like suscríbanse al canal soy Rodolfo Rega Palacio y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!